Y tremenda polémica se desató anoche durante la junta de la mesa directiva de CCIS-Z tras un comentario del directivo John Longoria. Ante este comentario, Nancy Vera, presidenta del sindicato de maestros, ha pedido la renuncia de John Longoria. Longoria hizo sus comentarios luego de que el coordinador de matemáticas del distrito presentara los resultados de los exámenes durante la junta semanal. Longoria cuestionó la labor de los maestros y el por qué de tanta tarea para los estudiantes. Nancy Vera siente que la crítica hacia los maestros es inaceptable. Él dijo durante la mesa directiva de la junta que eso es lo que estaba haciendo, que las personas, las maestras no están enseñando. Y es el problema sistémico, en otras palabras, que todas las maestras, incluyendo los de matemáticas, los que enseñan a leer, que no están haciendo su trabajo, que no están enseñando en el salón. Bueno, esa es una cosa que yo no creo que él debe de decir. Contactamos a la oficina principal de la junta directiva de CCISD para hablar con Longoria, pero no obtuvimos respuesta. En una nota relacionada, el FBI no ha publicado información sobre el cateo que se ejecutó en la casa de John Longoria el pasado mes de noviembre. El día del cateo, bueno, pues se vieron, se vieron agentes del FBI, fueron vistos sacando cajas de evidencia de la casa de Longoria en la avenida Denver, sacando también hasta la fecha. Longoria no ha dado ninguna declaración sobre la investigación. Ese mismo día, los agentes también realizaron una búsqueda en las oficinas de la compañía Fulton Construction. Esto queda en la calle Second.